hola a todos soy david doctor director comercial de banca y mercado de capitales en google cloud de españa mirar desde mi punto de vista hasta el día de hoy solamente hemos visto a la punta de viceversa en lo que se refiere al uso de inteligencia artificial en banda su uso tiene un potencial enorme para particulares y negocios permitiendo por ejemplo ampliar las líneas de crédito porque seamos capaces de identificar mucho mejor a aquellas personas o empresas que antes descartamos por modelos más tradicionales e imprecisos otro caso de uso puede ser la personalización de productos financieros a los usuarios la segmentación de clientes o incluso la detección del producto más allá de banca retail por ejemplo en mercados de capitales puede ser utilizada para trading algorítmico para encontrar alfas por parte de gestoras de fondos o para ser más eficientes en cuanto a la ejecución de órdenes en unos mercados u otros y no solamente en la parte de negocio sino en campos clave como la ciberseguridad que permita anticipar ataques como sabéis la inteligencia artificial no es ni magia ni ciencia ficción es una matemática mucho más precisa pero que no se explica de forma sencilla con una fórmula no hay fórmula que la explique al final se ve como una caja negra que recibe un input y da un resultado a día de hoy no existe un marco regulatorio para el gobierno y uso de inteligencia artificial y machine learning pero eso no quiere decir que alguien pueda llegar con su modelo y decirle al banco de españa o al banco central europeo que no sabe cómo funciona de hecho las entidades regulatorias lo que están haciendo es pedirle a las empresas que se enfoquen en poder dar una mayor explicación de esos resultados y es aquí donde la inteligencia artificial explicable juega un papel fundamental poder contar con técnicas y métodos que permitan explicar al humano va a ser en Rusia para su desarrollo pero no solamente para eso para hacer que los reguladores y la sociedad en sí confíen más en los modelos para que estos incluso carezcan de sesgos y además sean mucho más precisos y si os parece vamos a ver un pequeño ejemplo tengo un modelo preparado es un modelo de clasificación binaria para la concesión o no de hipotecas el dataset es un dataset público lo podéis utilizar vosotros mismos de eeuu entonces voy a utilizar una herramienta de open source que se llama wotif para poder demostraros cómo podéis utilizar las herramientas de google para explicar mejor vuestros modelos os voy a compartir un momento mi pantalla si estáis viendo aquí hay un modelo donde aparecen básicamente resultados de unos datos de entrenamiento en azul estarán aquellos casos en que la hipoteca ha sido concedida y en rojo la que ha sido denegada podemos seleccionar un punto en concreto vamos a seleccionar por ejemplo esta y si os fijáis aquí aparecen pues cada uno de los campos de cada una de las fichas el valor que el valor que tiene podemos aprovechar incluso para modificar algunos de los valores y ver qué impacto tiempo vamos a buscar uno que sea precisamente los ingresos aquí en esta que ha sido concedido concedido vamos a bajar de 88 mil a 12 mil por ejemplo y llegamos a dar a predecir de nuevo si os fijáis hemos pasado de una hipoteca que ha sido aprobada a una que ha sido denegada con mayor probabilidad cosa que tiene mucho sentido no entonces bueno esto es un ejemplo muy obvio pero podemos ir utilizando diferentes variables para ver el impacto que tienen sobre el modelo otra de las cosas que podemos hacer y que creo que es interesante es encontrar el contrafactual más cercano podemos seleccionar esta opción y fijaos de por ejemplo este punto estamos encontrando el contrafactual más cercano al final por resumirlo mucho es casi que es como su gemelo digital es decir un punto que tiene unos valores en la variables muy parecidos muy cercanos al que hemos seleccionado pero que el resultado la predicción es diferente esto nos ayudará a comparar los diferentes valores para ver el impacto que tiene una variable en cuanto a la toma de la decisión también es importante tener en cuenta que si por ejemplo seleccionamos este punto y nos aparece aquí su contrafactor más cercano también podemos utilizarlo para asesorar a un cliente en cómo tiene que mejorar sus finanzas para poder lograr un crédito o sea que también para el asesoramiento la inteligencia artificial explicable tiene tiene un ámbito de uso interesante y ya para terminar creo que algo también que os puedo enseñar es cómo podemos seleccionar una variable determinada y hacer pues dos gráficos para para comparar su impacto vamos a seleccionar por ejemplo esta variable que nos dice si esta entidad pública ha sido el origen de la de la petición de la hipoteca seleccionamos y como veis aquí aparecen dos gráficos que podemos comparar aquel gráfico en el que la variable vale 1 es decir que la hipoteca tiene como origen esa entidad pública o 0 para decir que no tiene como origen esa entidad pública esto nos ayuda por ejemplo a interpretar que cuando viene de esta entidad la petición de la de la hipoteca tiene una alta probabilidad de ser de nega bueno pues esto es un pequeño ejemplo que podéis utilizar vosotros mismos como os decía espero que os haya resultado interesante y muchas gracias por escucharme un saludo a todos hasta luego